En compañía de la Frecuencia Universitaria de la Juan, 105.4 FM. Infórmate, Juan de Castellanos FM Estéreo, 105.4 FM. Comienza la mañana informador. Disfrutando de la vida. Comienza Viva la Juan. El magasín fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus mañanas. Viva la Juan. Por la Frecuencia Universitaria de la Familia de la Juan, 105.4 FM. Siete y diez de la mañana, siete y diez. Siete y diez de la mañana en el magasín Viva la Juan. A esta hora iniciamos este producto radial de la emisora Juan de Castellanos, compartiendo información, noticias, momentos importantes en la vida diaria de nuestro departamento, de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo. César Uriel, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a toda la audiencia de la emisora Juan de Castellanos. Un nuevo día con toda la información, con nuevos datos, con nuevas noticias, nueva información que corresponde al día de hoy, miércoles veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve. El último, penúltimo día del mes, del segundo mes del año dos mil diecinueve. Sí, señor, tiene toda la razón. Este veintisiete de febrero se celebra el Día de la Independencia en la República Dominicana. Y el veintisiete de febrero es el Día Mundial del Transplante para reconocer estos eventos, estos recuerdos o celebraciones y compartirlas con todos ustedes. Al mismo tiempo, tenemos el pico y placa que en la ciudad de Tunja rige el día de hoy, porque es un requisito que la Administración Municipal nos entrega día a día. Siete y ocho, para vehículos particulares. Siete y ocho, al final de las placas de los vehículos particulares, para que tengan en cuenta. Desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, rige esa restricción vehicular. No puede acercarse al casco histórico de Tunja, no puede desplazarse en el centro histórico de la ciudad de Tunja. Para los taxis, tres y cuatro. Tres y cuatro, al final de sus placas, no puede desplazarse por la ciudad de Tunja. A través de la ciudad de Tunja, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Recuerde, es una restricción importante. Si no la cumple, pues acarreará sanciones. Tenga mucho cuidado. Siete y trece. También les tenemos la información del pico y placa en la ciudad de Bogotá. La Secretaría de Movilidad de Bogotá informa que el pico y placa para el día de hoy es el siguiente. Para vehículos particulares, con placas terminadas y números impares. Uno, tres, cinco, siete y nueve. Para transporte público colectivo, con placas terminadas en nueve y cero. Para taxis y especiales, con placas terminadas en uno y dos. Y para vehículos ambientales, con placas terminadas en cero. Los vehículos con las placas anteriormente mencionadas o con los números, los últimos dígitos de las placas anteriormente mencionadas, no pueden transitar por la ciudad de Bogotá durante el día de hoy. Por ejemplo, los vehículos particulares tienen la restricción desde las seis de la mañana hasta las ocho y treinta de la mañana y desde las tres de la tarde hasta las siete y treinta de la noche. Y el transporte público tiene restricción en Bogotá. Inició desde las cinco y treinta de la mañana y va hasta las nueve de la noche, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad. 7 y 14 de la mañana, a esta hora del día, la frase del momento, la frase para que nos acompañe. Quizá la mayor demostración de amor es aprender a tolerarse hasta los defectos, Jorge Muñoz. Quizá la mayor demostración de amor es aprender a tolerarse hasta los defectos, claro que sí. En una relación, en la familia, en nuestro medio, debemos aprender a tolerar las formas de las personas, la forma de ser de las personas, porque nadie tiene por qué negarle o evitar que no haga lo que es, lo que es, lo que no represente lo que es la persona. Así que quizá la mayor demostración de amor es aprender a tolerarse hasta los defectos. Son las siete de la mañana con quince minutos. Vamos a observar el pronóstico del clima para el departamento de Boyacá, de acuerdo con información del IDEAM. A las ocho de la mañana, Tunja contará con una temperatura de 10.4 grados centígrados, un pronóstico parcialmente nublado, acompañado de sol desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Desde las siete de la noche en adelante, estará el pronóstico nublado para la ciudad capital de los boyacenses. Para el municipio de Toca, departamento de Boyacá, a las ocho de la mañana contará con una temperatura de 9.4 grados centígrados, un pronóstico parcialmente nublado desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. A las cuatro, desde las cuatro de la tarde, empezaría a caer algunas llovinas en el municipio de Toca hasta las once de la noche. Para el municipio de Pesca, departamento de Boyacá, a las ocho de la mañana, contará con una temperatura de 8.3 grados centígrados. Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, contará con un pronóstico parcialmente nublado, acompañado de sol, y desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche, empezarían a caer algunas llovinas en Pesca. Y para el municipio de Cuitiva, a las ocho de la mañana, contará con una temperatura de 8.8 grados centígrados, un pronóstico parcialmente nublado, acompañado de sol hasta las cinco de la tarde. Y desde las seis de la tarde hasta las once de la noche, empezarían a caer algunas llovinas en Cuitiva. 7 y 17 de la mañana, un día como hoy. Vamos a revisar qué sucedió un día como hoy en distintos momentos de la historia. Vamos al año 2016, 27 de febrero. Empieza el alto al fuego en Siria, acordado por Estados Unidos y Rusia. El 27 de febrero de 2014, se aprueba el referéndum sobre el estatus político de Crimea. Esto en el 2014. También en el 2010, en Chile, se presenta un devastador terremoto de 8.8 grados de magnitud, uno de los más fuertes registrados en la historia. Son las siete de la mañana con 18 minutos y a esta hora les tenemos información de los precios de los productos de la canasta familiar que llegan a la ciudad de Bogotá por medio de Corabastos y que llega gracias a departamentos como Cundinamarca y Boyacá. El informe para el día de hoy nos lo tiene Luis Hernando Ríos, periodista de Corabastos S.A. Cordial saludo comercial desde la central de Abastos más grande del país, Corabastos. En las últimas horas se han registrado los siguientes precios. Para producto de primera calidad tenemos que el limón de la variedad Haití, Bulto, 70 kilos, por el orden de los 105 mil pesos, el limón común está a 95 mil pesos Bulto, mientras que la comercialización de la guanábana, el kilogramo a nivel mayorista está en 2.800 pesos, mango, tom y canastilla de 25 kilos, 60 mil pesos, mora de Castilla llega a promedio de 17 mil pesos, la caja de 7 kilos. Pasemos a las variedades de papa que se comercializan en la capital del país, la variedad Rubí, el bulto de 50 kilogramos está en 35 mil pesos, la R12 roja se comercializa al mismo precio, mientras que la superior está en 45 mil pesos. La parda pastusa, muy comercial, en 45, 50 mil pesos Bulto. Sigue muy costosa la papa criolla, por el orden de los 170 mil pesos el bulto en presentación lavada, aunque la sucia está en 160, 155 mil pesos. La comercialización de la zanahoria se colocó en 65 mil pesos Bulto. Señora ama de casa, se hace mercadito muy temprano, madrugamos a detectar cosecha, niveles de abastecimiento bastante oportunos en carne de res, pollo, huevo, lenteja, albeja verde seca, tomate de árbol. A nivel mayorista está en 40 mil pesos la canastilla de 25 kilos, mientras que la uva, la caja de copor de 8 kilogramos, está en promedio de 34 mil pesos. Desde la Corporación de Abastro de Bogotá, con Abastro de Luis Hernando Ríos, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. 7 y 20 de la mañana, 7 y 20 en el magazine Viva La Juan. Vamos a invitarlos a esta hora del día a compartir la música de un artista que cumple años el 25 de febrero. Hace dos días se trata de George Harrison, exintegrante de los Beatles y de una agrupación, de otra agrupación llamada Troubling Willow Breeze. George Harrison falleció, él falleció en el año 2001, cumpliría en estos momentos, falleció a los 58 años. Recordando el estilo característico que tenía este exintegrante de los Beatles, nacido en Liverpool, en Inglaterra, el 25 de febrero del 43. Hay un tema musical, con el cual podremos recordar el trabajo de George Harrison como solista. Ya fuera de los Beatles, vamos a escuchar Get My Mind Settle You, una canción interesante. Y después también analizaremos la música de los Beatles, en donde George Harrison entregó todo su talento. Regresamos en unos instantes con las noticias, con la información en el magazine Viva La Juan. Regresamos en unos instantes con las noticias. Regresamos en unos instantes con las noticias. Gracias por ver el video. Legresamos en unos instantes con las noticias. Gracias por ver el video. 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 7 y 30 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que... Gracias por ver el video. Gracias. 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 La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico El más reactivo El medio comunicativo más atractivo que existe Va adaptándose a los cambios del siglo XXI La radio ofrece nuevas formas de interacción Entrega modos actuales de participación La radiorecepción figura en una posición única Une a comunidades diversas Fomenta el diálogo positivo La radio promueve el cambio Feliz Día Mundial de la Radio a todos los comunicadores sociales radialistas Son los deseos de Juan de Castellanos Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Trece de febrero Día Mundial de la Radio, declarado por Naciones Unidas Desde Tunja, cultivando ciencia, sabiduría y amor Transmite Juan de Castellanos FM Estéreo 105.4 FM Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan Mujer boyacense Tu belleza es reflejo de la pujanza, honestidad, bondad y generosidad Que caracterizan a las hijas de esta tierra Si tienes entre 18 y 25 años de edad Puedes participar en la convocatoria La Señorita Boyacá 2019 Consulta términos e inscríbete en la página www.boyacá.gov.co o en la Secretaría de Turismo de Boyacá Año 2019 Bicentenario de Libertad Creemos en Boyacá Gobierno de Boyacá Ya están abiertas las inscripciones para ser parte del subprograma Creciendo en Familia Del 4 al 11 de febrero En la carrera novena Número 14B-61 De 8 a 11 de la mañana Y de 2 a 4 de la tarde En 1811 Tunja fue ejemplo del proceso republicano El 9 de diciembre Establece la primera constitución Del territorio de la Nueva Granada Tunja, ciudad bicentenario Continuamos disfrutando la mañana En Viva La Juan 7 y 37 de la mañana 7 y 37 Hay algo muy importante para compartir a esta hora del día Resulta que nosotros sabemos que los procesos y las investigaciones de las universidades Complementan, estructuran, benefician, buscan soluciones Realizan muchas cosas importantes que la comunidad va a recibir muy bien más adelante Para transformar eso en desarrollo en la sociedad Resulta que desde la Fundación Universitaria tenemos grupos de investigación Tenemos trabajos con docentes y estudiantes Y todos encaminados al bienestar de la universidad lógicamente Y de la sociedad y comunidad de nuestra región Y es por eso que nos gusta hablar todos los miércoles bien tempranito De las investigaciones, los procesos y todo lo que se desarrolla En favor de la sociedad En esta oportunidad para hablar un poquito de esos temas Se encuentra con nosotros el ingeniero José Francisco García Él hace parte de todos estos procesos Él lidera un grupo de investigación Viaja constantemente para los municipios Hacia los municipios para aprovechar todas estas posibilidades Pero de eso nos va a hablar el ingeniero Ingeniero, muy buenos días ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días Ricardo Muchísimas gracias por permitirnos nuevamente estar aquí Para empezar a dialogar con las personas Sobre este proceso que venimos desarrollando desde hace ya un buen tiempo En el manejo de residuos orgánicos La producción de abonos Sí señor, precisamente hay un tema El cual seguimos aprendiendo Seguimos comprendiendo Se trata de la transformación del contenido ruminal Y hay un municipio clave en esta labor Cuéntenos, ¿cuál es ese municipio? ¿Y cómo va ese trabajo en esta localidad? Bueno, el grupo de investigación Desde hace más o menos unos seis años Fue invitado a mirar qué solución se le podía dar A un producto de la agroindustria De la sacrificio de ganado mayor, ganado bovino Que estaba generando problemas por su acumulación Este municipio es el municipio de Yapinzón Que tiene una planta de sacrificio muy bien estructurada Donde hacen un buen manejo De faenas, de beneficio del ganado, de sacrificio Entonces el contenido ruminal estaba siendo almacenado En lo que se llama un estercolero Pero no había una forma de hacer una disposición adecuada al final En consecuencia, la CAR, la Autoridad Ambiental para Cundinamarca Empezó a hacer un seguimiento Porque no podían seguir vertiendo ni la parte lixiviada Ni la parte sólida A, digamos, los afrentes del río Bogotá Sí, los afrentes del río Bogotá Y entonces, en ese momento Las personas encargadas en el municipio De la parte de la Secretaría de Agricultura La Secretaría de Salud Se pusieron en contacto con una empresa A la cual nosotros veníamos apoyando Y esta empresa funciona en el municipio de Entaquemada En ese momento Esta empresa Que se llama Ferti Soluciones Nos llamó y nos dijo ¿Cómo hacemos con este material? Porque es bastante Y tiene unas características muy particulares Este material Es lo que tiene en el estómago la vaca En el momento de sacrificarla Que no ha sido totalmente procesado por ella No ha sido totalmente digerido Pero que es aproximadamente El 10% del peso del animal Si hablamos de un animal de 300 kilos 400 kilos Son 50 kilos Y en el municipio de Yapinsón Se sacrifican aproximadamente 100 animales semanales Estamos hablando de ese contenido Que hace parte de su aparato digestivo Y no estamos hablando de un aparato digestivo Estamos hablando de varios estómagos Sí Entonces el que está exactamente En el rumen Que es lo que se recoge ¿Sí? En digamos En la mitad del proceso Esto lo hacen todas las plantas de sacrificio Si las que están en este momento Prestando el servicio Entonces Esto tiene una particularidad Y es que más o menos El 80% es agua Es bastante agua Y al secarse el material Pues nos queda muy poco La parte sólida Pero esa parte líquida Es bastante Digamos Contaminante Si no se le hace un proceso adecuado Entonces Teniendo en cuenta Esa situación La empresa que nos Pidió su apoyo Que está en el municipio De venta quemada Empezamos a hacer unos ensayos Para saber Cómo transformamos ese material Porque Si semanalmente Se producen Digamos Más o menos Cuatro toneladas ¿Sí? Se obtienen Cuatro a seis toneladas Bastante Pues Esa situación Había que solucionarla De manera Digamos Un poco definitiva ¿Sí? ¿Sí? Entonces Lo que hicimos fue Empezar a hacer unos ensayos A través del trabajo Con la lombriz roja californiana Que es un Anélido ¿Sí? Que Es capaz De consumir El material De transformarlo Totalmente De enriquecerlo Al interior De todo su tracto Digestivo Sí Y como Digamos Como producto final De sus deposiciones Se obtiene Un vermicompostaje Compostaje De lombriz Que Tiene unas características Muy particulares Respecto A los demás Productos Que se obtienen De la Transformación De materiales De orgánicos ¿Me explico? Una especie de abono Sí Sí Un abono Exactamente Que Digamos Es muy importante Que la gente Lo llama humus De lombriz Realmente no es Ese El nombre Correcto Porque el humus Es un proceso Que se da Dentro del suelo Con unos factores Digamos Formadores De suelo Que tiene que ver Con el clima Que tiene que ver Con el material parental Los organismos El relieve Y demás Esto es simplemente Deyecciones De la lombriz Que se pueden llamar Vermicompostaje Entonces Lo que quería aclarar Es que si yo A la lombriz Le suministro Por ejemplo Todos los residuos De la cocina De lo que se Producen en la casa Pues ella Me los va a transformar Y me produce Un abono Sí Cuyas características Son propias De ese material Que se les dio Pero si yo Les doy en este momento Contenido ruminal Las características Del abono Van a ser Propias del material Que yo les suministré Y perdón Me genero una pregunta Las lombricitas En cierta medida No se afectan Por esa variación De materiales O de elementos Biológicos Que ellas Están consumiendo No tienen afectación Digamos que Hay que tener En cuenta Que en Donde yo les voy A suministrar El alimento Deben haber Unas condiciones Ideales Por ejemplo De temperatura De humedad De niveles De oxígeno De pH ¿Sí? Para que ellas Lo puedan Soportar Sí Pero realmente Son unos animales Muy eficientes En este proceso Entonces En el mundo ¿Sí? Se transforman A través De la lombriz roja California Por ejemplo Se transforman Bagazo De uva En España Todo lo que Queda Después de Extraer De la uva Para el vino Sí Las cascaditas Todo ese bagazo Que queda Lo transforman A través De la lombriz En otros lugares Por ejemplo Mezclan Estiércoles Con por ejemplo Frutos de palma Aceitera Sí Y obtienen A través de eso Un abono Que transforma La lombriz En otro lado Se hace Por ejemplo Con bagazo De caña En otro lado Se hace Por ejemplo Con solos Estiércoles ¿Sí? Entonces Digamos que También hay una experiencia Aquí en Colombia Y en otras partes En Centroamérica De transformar El pergamino Del café Mezclado Con estiércol Para obtener abono O de transformar La cereza La parte Externa Lo que cubre La cascarita Que cubre El grano De café Transformarlo A través De la lombriz Roja californiana Y en cada caso Se puede hacer Y cada caso El producto Es diferente Profe Estamos En una ¿Cómo lo podría yo Explicar? Estamos muy cerca A entender Que la lombrizita Puede realizar Unas funciones Tan esenciales En la vida Del ser humano En la vida Del planeta Como lo hace Desde hace millones Y millones de años La abeja La mariposa O el colibri Que trasplanta Que comunican Difunden El polen La polinización Las semillitas Los murciélagos También Entonces estamos Acerca A entender Que hay otro Ser vivo Un animalito Muy especial Que nos brinda Tantos beneficios Como para la vida Misma Es la transformación De estos elementos Biológicos Y convertirlos En abono Que será alimento Para la tierra Y para la naturaleza Profe Correcto Es que Digamos Charles Darwin Fue el que Acuñó Que la lombriz Era como el arado Natural de la tierra Es decir La que Hacía eso De forma natural Pero las lombrices Vienen siendo Trabajadas Y entendidas Desde los egipcios Eso Desde antes de Cristo Ya Cuando empezó La agricultura Esa actividad Venía siendo Observada El caso Digamos De las lombrices Que hay muchísimas Lombrices Que hacen este trabajo Desde unas muy pequeñitas De pocos centímetros Hasta unas que tienen 15-20 centímetros Unas que viven solitarias Y otras que viven En asocio Como la isenia fobetia Y otras Especies Lo que La característica De este anélido Que es un gusano Un anélido Es que Ella no tiene Digamos Cómo romper No tiene Aparato bucal Masticador Entonces Ella tiene que A través de una Sustancia Que segrega Por la boca Desintegra A nuestra saliva Ablandar el alimento Para luego Succionarlo Y en su tracto Digestivo Tiene una molleja Parecida a la que Tiene la gallina La piedra de la gallina Donde ella Tiene algunas Partículas De arenas Pequeñitas Y allí Tritura el material Luego Este material Que es Igualmente En el tracto digestivo De la lombriz Hay Infinidad De bacterias Que ayudan Dentro de la lombriz A transformar La materia Orgánica Para generar Una buena cantidad De abono Y de materia Necesitamos Cientos de lombrices Sí Pero entonces Digamos La lombriz Cuando consume El material En el tracto digestivo De ella Hay Muchísimas Bacterias De diferentes Sepas Que Transforman Dentro de la lombriz El material De tal suerte Que cuando la lombriz Logra ya Eliminar O sacar La deyección Entonces Este abono No solamente Ha sido Digamos Este material No ha sido Solamente degradado Triturado Sino que además Lleva una carga De bacterias Muy Necesarias Para el suelo Esos son Trabajos Que han hecho Sí De Digamos De hacer La disección De la lombriz Y de Identificar En cada tramo De ella Qué Bacterias Hay Y qué Función Cumple Entonces La lombriz Dentro de ella Tiene Una Buena cantidad De bacterias Que son Las responsables De transformar Lo que la lombriz Consume Sí Como igual Nosotros En nuestro Aparato digestivo Sí O igual Las vacas Por ejemplo En el rumen Las vacas Tienen muchas Bacterias Metanógenas Celulolíticas Que hacen La descomposición De ese material Del pasto Que la vaca Consume Entonces Lo que nosotros Estamos haciendo Es Entendiendo Cómo la lombriz Es capaz De transformar Los residuos Que salen De la cocina O el desecho Del contenido Ruminal De las plantas De sacrificio O por ejemplo En una Despulpadora De café O de cacao O en un ato Muy grande Todo el estiércol Sí Que es capaz De transformarlo Y entregar Un material Que el suelo Reconoce Y que Digamos Se mezcla Este Este Vermicompostaje Con las partículas De arena Limo Y arcilla Y forma Nuevos terrones Y además Le aporta Microorganismos Que favorecen La nutrición De la planta Pues Doc Déjeme decirle Una cosa Estamos ante Una Un milagro De la vida Y pues Siempre Yo sé que siempre Ha estado presente Pero Tal vez nosotros Los humanos A veces no nos tomamos La tarea De reconocerlo Y que bueno Que a través De estos procesos De investigación Lo estamos haciendo En el magazine Viva la Juan Nos gusta Nos gusta Contarle a la gente Lo que hacemos Lo que hacen nuestros profes Y en este caso Es la investigación Que interesante Uriyelo Usted tiene una inquietud ¿Cuál es la La vida De una lombriz? ¿Cuánto dura una lombriz? Depende Digamos De la especie Hay las especies Muy longevas Digamos Que son solitarias Hay En el caso De las que se trabajan Para la transformación De mucho material Que es la lombriz roja California En la que se ha sido Digamos De mucho trabajo En laboratorio Más o menos Puede tener Un Una vida De unos 120 150 días ¿Sí? Pero depende 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 De Si hay alimento Para mantenerse Porque Si no Esa falta De alimento Hace que Las mismas Poblaciones Se vayan Eliminando Y además Que Esta lombriz Tiene una característica Y es Que se multiplica Muy fácilmente Y de manera Abundante Es decir Deposita Unos Una especie De huevos Que se llaman Cocones O capullos Y dentro De cada huevito Puede haber Entre una Y veinte Lombricitas Entonces Y eso huevo Los viene poniendo Cada más o menos Siete días La población Va a mantenerse Sí, sí La población Se va a mantener Porque Algunas ya Cumplen su ciclo Mueren Y siguen Las otras ¿Cierto? Ajá Ingeniero Bueno Estamos Cortos de tiempo Pero Es importante También que Reconozcamos Lo que la comunidad Dice A partir de este Gran proceso En este Municipio De Ventaquemada ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dice La empresa Que solicitó También la La investigación Y este Proceso El desarrollo De este proceso Pues Para ayudar A no contaminar Con lixiviados Ni residuos De la vaquita U otros residuos Del río El cauce Del río La ribera Entonces ¿Qué dicen? ¿Qué Tienen que decir Al respecto De este gran trabajo? Bueno Este Digamos En este caso Que se trabaja Como en asocio Porque es El estado Que es el municipio La empresa Y la universidad Pues hay como Varios Varios Beneficios Aportes Y digamos Que Esta triada Hace posible Que se logre Este proceso ¿Quiénes se benefician? Uno Pues la población De Villapinzón Porque se le está Recogiendo el material ¿Quiénes más Se benefician? Los agricultores Que están recibiendo Un producto Nosotros Que en el grupo Que hacemos La investigación Que estamos pendientes De la calidad Del producto Somos como Los auditores De que el producto Salga en perfectas condiciones De hecho Una de las labores Que hicimos Fue que este producto Le dieran registro ICA O sea que Que tenga registro Y licencia De venta Y distribución Entonces por ejemplo Este producto Lo están utilizando Mucho para sembrar Tubérculos andinos Y papas nativas Porque Da unos excelentes resultados Igual que para sembrar Cebolla junca En el municipio En el municipio de Turmeque Entonces los agricultores Están beneficiados Y la empresa Realmente Ha encontrado Que Se puede Trabajar Haciendo Una contribución A la Solución ambiental A la solución De un problema Que está generando Situaciones Críticas Y esto Le ha permitido A ella Incursionar En proyectos Por ejemplo Trabajar con Corpochivor Trabajar con Ministerio de Agricultura Porque Estas entidades Entienden Que hay empresas Que pueden Contribuir A la solución De problemas Ambientales Y que pueden Ser favorecidas En otro tipo De proyectos Y obviamente El grupo de investigación Nos ha permitido Tener Dos trabajos De pregrado Dos trabajos De maestría Y uno De especialización Con las publicaciones Respectivas Y eso es Lo que Digamos Alimenta Un otro grupo De investigación Para una universidad Son resultados Importantes Señor Profe ¿Hay algún lugar Del mundo En donde no existan Lombrices? No Todo el suelo Es decir Digamos ¿Hasta en el desierto Hay lombrices? Sí Digamos Lo que Ellas buscan Es mantenerse En humedad Entonces no están En la parte Digamos Donde Del suelo Que se va a calentar Sino que están En la profundidad ¿Sí? Porque Las lombrices Digamos Donde encuentren Materia orgánica Allí van a estar Donde encuentren La humedad Bueno Nosotros Aprendiendo mucho más Acerca De las lombrices Y en esta oportunidad Que son cientos Y cientos De especies Pero en esta Estamos aprendiendo Mucho más De la lombriz Californiana Que tiene Muchísimos beneficios Para los agricultores Para los productores Para los comerciantes En distintas Facetas Estamos entendiendo Y seguiremos Comprendiendo mucho más Todos los miércoles Bien tempranito Después de las 7 y 30 Para hablar De investigación Investigación Que realizan Nuestros profesores Nuestros ingenieros Todos los Los gustosos De esta área En la JDS Pues Ingeniero José Francisco Nosotros le agradecemos Por habernos Hablado el día de hoy De este tema Tan bonito La transformación Del contenido ruminal En venta quemada Y de conocer Mucho más Cuál es el personaje El personaje principal De esta historia Si señor También este proyecto Nos es muy satisfactorio Porque hicimos Un trabajo Con el colegio El Rosario Con los chicos De grado 11 Y luego Con un colegio Y niños También hicimos Un trabajo De transformación De los residuos Que ellos tenían A través de la lombriz Para obtener el abono Que ellos van a utilizar En su jardín Que bien Que bien Yo creo que En otras oportunidades En otros programas En otros espacios Vamos a seguir hablando De todos los antecedentes Todo lo que nace A partir De este gran proceso Y todos los protagonistas Porque vea Incluyendo Incluyeron a los niños De los colegios Para que aprendan Para que reconozcan Estas posibilidades Ingeniero Muchísimas gracias Estaremos muy pendientes Para la próxima semana Adiós mediante Muchísimas gracias a ustedes Y cualquier inquietud Para las personas Que nos escuchan Nosotros estamos siempre Dispuestos a resolverlas A apoyarlos En lo que es De nuestro manejo Nuestro conocimiento Sí señor Muchas gracias Nosotros vamos a continuar Con nuestro artista Del día El invitado especial Es George Harrison Reconociendo su trabajo Como solista Y su trabajo En la agrupación De The Beatles Desde Liverpool Regresamos en un instante Lucy in the sky With Aquí está With Diamonds Ya regresamos Son más productivas Más productivas En compañía de la Frecuencia Universitaria De La Juana Más productivas 105.4 FM M 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 Gracias. 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 Gestionar, administrar, construir, son cualidades de los seres humanos, estas se pueden potencializar en beneficio de la región. Estudia la Especialización en Gestión Ambiental en LaJuan. Reconocerá los fundamentos de la ecología y el medio ambiente, las políticas, la legislación, los recursos hídricos y la biodiversidad en general. Especialización en Gestión Ambiental. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta LaJuan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada Mineducación. Inscripciones hasta el 28 de febrero. Me gusta servir a la comunidad e interactuar con las personas. Soy muy sensible a las problemáticas de la gente de mi región. Cuando hablé acerca de mis intenciones de estudiar trabajo social, en mi hogar estuvieron de acuerdo. Me apoyaron. Cuando hay convicción, hay fuerza para luchar y seguir adelante. Mi familia confió en mí y gracias a ello me fortalecí para luchar cada día por mi sueño. Soy Gabriela y estudio trabajo social en LaJuan. Estudia trabajo social en LaJuan y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera once, número once cuarenta y cuatro, en Tunja. PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta LaJuan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, minieducación. Desde Tunja, cultivando ciencia, sabiduría y amor. Transmite Juan de Castellanos FM Estéreo. Ciento cinco punto cuatro FM. Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Me gusta LaJuan. Sanidad Animal. Es una especialización en la cual tú construirás estrategias diagnósticas en poblaciones biológicas. Reconocerás patologías, manejo terapéutico, salud pública, el entorno y el bienestar de los animales. Estudia la especialización en Sanidad Animal y se parte de nuestra familia. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta LaJuan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, minieducación. Inscripciones hasta el veintiocho de febrero. Mi nombre es Esteban y mi gran sueño es ser un ingeniero de sistemas. Soy de Cerinza y la distancia no se convierte en un obstáculo para mi meta. Por el contrario, transformo las dificultades en el impulso para alcanzar mi carrera universitaria. En LaJuan encontré una familia que me acompaña en este camino de alcanzar mi objetivo. Estudia Ingeniería de Sistemas en LaJuan y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta LaJuan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos. Fundación Universitaria. Vigilada, minieducación. Más oportunidades, más beneficios a la hora de ingresar a la universidad. En estos momentos, los créditos y becas del ICETEX están destinados a financiar todos nuestros programas académicos. Los beneficiarios podrán recibir la financiación de la matrícula y de sostenimiento para cursar sus estudios en Educación Superior. Conoce más en www.jdc.edu.co y haz realidad tus sueños. Gracias. 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 La mañana en Viva La Juan. Se decidió modificar el decreto de pico y placa. Se aplicará de seis a nueve de la mañana, de doce del mediodía a dos de la tarde y de cinco de la tarde a ocho de la noche. Se aplicarán las medidas sancionatorias a partir del primero de marzo. Esto dijo el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa, en torno y relacionado con el pico y placa para el mes de marzo. De ahí en adelante, pues tendrá esta variación de horarios. Recuérdenlo bien. Seis a nueve de la mañana, doce del mediodía a dos de la tarde, cinco de la tarde a ocho de la noche. Eso para todo lo que tiene que ver con la restricción del pico y placa en la ciudad de Tunja. Son las ocho de la mañana con diez minutos. Les invitamos a tener como opción la ingeniería agropecuaria para todos los amantes de las ciencias agrarias. Y precisamente, este programa de pregrado lo ofrece la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. El objetivo es formar profesionales idóneos en sistemas integrados de producción agraria sostenible, mediante la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico en las localidades. El programa de ingeniería agropecuaria se compromete con la formación de profesionales en sistemas integrados de producción agraria, que mediante la investigación científica, la innovación y la tecnología, permitan el desarrollo de las comunidades con las que trabajan, respetando sus particularidades. Esto sumado a un compromiso social, fundamentado en los valores promovidos en la JDC, que propendan por el liderazgo y el emprendimiento. Si usted quiere encontrar mayor información, lo puede hacer en la Carrera 11, número 1144, en la sede Álvaro Castillo Dueñas, después del Bosque de la República, en Tunja, Boyacá, o en el correo electrónico ingeniería.agropecuaria.jdc.edu.com. De igual manera, puede encontrar información en Facebook y en Twitter, buscando arroba universidadjdc. Noticias a esta hora de la mañana. Servicio Geológico inició estudio de la falla en San Eduardo, Boyacá. Gigantescas grietas atraviesan gran parte de la zona rural y urbana del municipio, ubicado al suroriente del departamento de Boyacá. Habitantes de las veredas Cardoso, Villanueva, La Libertad y Alejandría del municipio de San Eduardo, Boyacá, perdieron sus viviendas, cultivos, animales y ganado, a consecuencia de un enorme deslizamiento de tierra, que con las fuertes lluvias que azotaron al municipio durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, arrasaron con todo a su paso. María Elisa Montañez Parra, alcaldesa del municipio, informó que bajo la supervisión de Marta Calvache, directora del Servicio Geológico Colombiano, iniciaron el estudio de la falla geológica que afecta a gran parte de la localidad. Comillas, estamos muy contentos porque son profesionales que tienen la experiencia, la capacidad y la idoneidad para hacer este trabajo que tanto necesita el municipio, cierro comillas, dijo la alcaldesa Montañez Parra. El estudio se dividió en dos fases en las que participan 10 expertos del SIC, es decir, del Servicio Geológico Colombiano, quienes inicialmente permanecen en la zona rural y posteriormente evaluarán los impactos de la falla en el casco urbano. La temporada de sequía disminuyó el riesgo de una avalancha en la quebrada La Batatalera. Sin embargo, se teme que con la temporada invernal del mes de abril se reactive el movimiento de tierra. Las grietas se expandieron en más de 600 hectáreas de tierra. Los medios de comunicación pudieron establecer que aumentó a 62 la cifra de familias evacuadas, es decir, más de 170 personas tuvieron que trasladarse a viviendas en el área urbana de la localidad de San Eduardo. La alcaldesa fue enfática en expresar que nunca más se podrán construir viviendas en los lugares en los que la falla geológica causó mayores estragos. Comillas. Los geólogos han manifestado que el área que aún tiene un movimiento de masa representa una falla que no es mitigable. Allí no se podrán construir viviendas y el municipio no volverá a expedir licencias de construcción para esa zona. cierro comillas, dijo la funcionaria. Pese a que inicialmente se informó que el estudio tendría un costo de 1.300 millones de pesos, la mandataria aseguró que ni el Gobierno Nacional ni Departamental destinaron recursos, por lo que el Servicio Geológico Colombiano adelanta de manera unilateral la investigación. Con autorización de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, recuperaron algunos de los ejes viales que habían resultado afectados por las grietas y que impedían que el bus de transporte escolar llegara a las veredas a recoger a los niños. Comillas, pedimos a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y a la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo que nos permitieran intervenir varias vías destruidas por los agrietamientos para habilitar la buseta de transporte escolar. cierro comillas, dijo la alcaldesa Montañez Parra. Además, la alcaldesa anunció que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres instalará varios equipos tecnológicos que permitirán informar en tiempo real los comportamientos de la Tierra y simultáneamente emitirán alertas a la Nación y al municipio sobre la falla geológica y la remoción en masa. Los sistemas de alerta tempranas permitirán reaccionar ante una eventual avalancha que se genere en la parte alta del municipio. Comillas, vamos a ubicar unos equipos especiales que permitirán que desde cualquier computador de la Oficina de Gestión del Riesgo en Bogotá y del municipio podamos monitorear la falla y también el comportamiento de los afluentes que bañan el municipio, cierro comillas, dijo la alcaldesa. Además, instalarán también una estación meteorológica en la parte alta de San Eduardo, en Boyacá, que se encargará de informar acerca de la variabilidad del clima y de las medidas que deben implementar entre la población. Es la información a esta hora acerca del estudio de la falla geológica en el municipio de San Eduardo, departamento de Boyacá, un estudio que está adelantando el servicio geológico y que actualmente deja unas grandes grietas en gran parte de la zona rural de San Eduardo. La información que encontramos en el portal web rcnradio.com. 8 y 17 de la mañana, noticias de nuestro departamento. Nueva campaña de Elite Boy le apuesta a llegar a cero accidentes viales en zonas escolares. Se trata de Mi Ruta Segura, la cual será lanzada este 27 de febrero en Convita, el día de hoy, en este municipio de nuestro departamento. El Instituto de Tránsito lanza la campaña Mi Ruta Segura, el día de hoy, a las 6 y 30 de la mañana. La mañana fue el inicio de esta campaña en este bellísimo municipio, con la que se espera generar coincidencia sobre la importancia de acatar las normas de tránsito en zonas escolares, así como las medidas que deben cumplir los vehículos utilizados para este fin. Estas estrategias educativas se complementarán con acciones de control desarrolladas por el equipo de seguridad vial de Elite Boy y la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá, para evitar que conductores y responsables rebasen los límites de velocidad, especialmente en zonas escolares y residenciales. Además, controlar que todos los vehículos que presten el servicio de ruta escolar cumplan con la legalidad y todas las normas obligatorias para prestar un servicio seguro a nuestros estudiantes, dijo William Daniel Silva, gerente general del Elite Boy. Desde la Gobernación y el Instituto de Tránsito de Boyacá se continúa trabajando para crear cultura vial. 8 y 18 de la mañana, a esta hora, en este momento, nuestro invitado musical es George Harrison, quien cumplió recuerdos de su cumpleaños el 25 de febrero. Recordamos que él falleció ya el 29 de noviembre del año 2001, a sus 58 años. Recordamos la música de este artista inglés, de este artista británico, con una canción que hace parte de su álbum All Things Must Pass, del año 1970. La canción es If Not For You, después fue retomada por Rod Stewart, Olivia Newton-John, Bob Dylan, entre otros. Vamos a escuchar este tema musical y regresamos en un instante con más, aquí en el magazine Viva La Juan. Gracias. 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 FM. FM desde Tunja Cultivando Ciencia, Sabiduría y Amor. Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Me gusta la Juan. Me gusta la Juan. Estamos ubicados en la carrera décima, número dieciséis ochenta y seis. Los invitamos a visitarnos en nuestro horario de atención de siete de la mañana a una de la tarde y de dos a cinco de la tarde. El consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos los espera. Disfruta. Juan de Castellanos FM Estéreo. Ciento cinco punto cuatro FM. Dios hizo el campo y el hombre la ciudad. Este es un mensaje para todos los que aman esta tierra. Evita vender tu finca. Transformala y deja una herencia a tus hijos y a tu tierra. El sector agropecuario será el nuevo petróleo de Colombia. Aprende a gestionar sistemas agropecuarios. Implementa agricultura orgánica y ecológica. Aprende la administración agropecuaria. Desarrolla proyectos de piscicultura autóctona. Implementa en tu finca proyectos agropecuarios, productivos y agroindustriales. Aprende sanidad animal. Conoce las posibilidades que ofrecen las energías renovables. Aprende todo esto en el programa de ingeniería agropecuaria. Los programas agropecuarios son las profesiones del futuro. Estúdialos en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Inscríbete ya. Reserva tu cupo. Pregunta por las becas y las oportunidades de financiación. Visita nuestra página web www.jdc.edu.co o llámanos 312-587-2979, 312-543-3900 y 316-877-1852. La emisora Juan de Castellanos continúa entregándote lo mejor para este 2019. Más música, nuestros programas radiales institucionales, el magazine Viva la Juan y los productos radiales que hacen parte de la alianza de medios de comunicación con Radio Vaticano y Radio Francia Internacional. Noticias de América, lunes a viernes 12 y 30 de la tarde. París América, lunes a miércoles 12 y 35 de la tarde. Salud y Bienestar, martes 6 de la mañana. Vatican News, lunes a viernes 6 y 5 de la tarde. Comparte y disfruta con nosotros. Emisora Juan de Castellanos, 105.4 FM Estéreo. Desde Tunja, cultivando ciencia, sabiduría y amor. Transmite Juan de Castellanos FM Estéreo. 105.4 FM. Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan. Viva la Juan. Viva la Juan. Para que este 2019 se profesionalice o se especialice. Noticias nacionales. ¿Por qué tendrá que cambiar de casco? Es lo que muchos motociclistas se preguntan en estos momentos de la nueva reglamentación para los cascos de motociclistas que regirá en Colombia. Lo único que se sabe es que cambiará. Lo que no está claro es cómo, cuándo ni cuáles son las razones. Las primeras puntadas las dio la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Hilda Gómez, quien en declaraciones a medios de comunicación se refirió al asunto. Sin embargo, al ser consultada por El Colombiano, un medio de comunicación importante de nuestro país, desde la oficina de prensa señalaron que la directriz del Ministerio de Transporte, jefe de la ANSB, era no hablar más hasta que la resolución estuviera en firme. En tres días se publicará, respondió desde el Minitransporte. Por otra parte, Gómez dijo que se requiere toda la cara y el cuello, que estén protegidas. ¿De dónde viene esta restricción? Esto no es nuevo. El exdirector de esta institución, Alejandro Maya, explicó que desde que estaba en la entidad de noviembre de 2017 a julio de 2018, se empezó a trabajar en una regulación más fuerte, que contemplaba una adaptación de la norma colombiana a las normas internacionales, como la americana y la europea. Procedemos a una consulta pública internacional ante la Organización Mundial de Comercio, que tardaba 90 días, cuyo tiempo se cumplió en septiembre del año pasado, explicó. De acuerdo con el exdirector, analizaron la alta accidentalidad de motociclistas en Colombia y la cantidad de muertes, 3.126 en 2018. Según la ANSB, para Maya, en su mayoría, los casos que usan los motociclistas son para salvar los comparendos, pero no para salvar las vidas. Más control es lo que se solicita tanto Maya como Gustavo Londoño, vocero de la red de apoyo Moteros Bogotá, coinciden en que la simple exigencia de un casco con una calcomanía que acredite que es certificado no servirá, pues para ellos en el país hay un alto riesgo de corrupción, sobre todo porque, como lo dijo el MinSalud, solo el 2,8% de los motociclistas emplea un casco certificado. Londoño, por ejemplo, indica que, aunque valora que haya una nueva reglamentación, esta no servirá por sí misma, sino que debe hacer campañas pedagógicas que apunten a reforzar los canales de acceso a una licencia de conducción para motociclistas. Muy bueno tener mejores cascos, pero debe haber conciencia de que uno no debe agarrar una moto si no la sabe manejar, dijo el funcionario. Maya, quien está de acuerdo con lo planteado por el líder de los moteros, recuerda que otra de las opciones que se analizó cuando era director de la ANSB fue mediante regulación que los vendedores y comercializadores de motos solo pudieran finiquitar su negocio si se incluía como obligación que la moto saliera del almacén con dos cascos con normatividad europea y no americana. Pero, como queda claro, aún se desconocen cuáles serán los nuevos alcances de esta regulación. Noticias Nacionales. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Una de las opciones para estudiar un pregrado es Artes Visuales y precisamente esta carrera de pregrado la ofrece la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. La persona profesional en Artes Visuales de la familia de la JDC se caracteriza por ser una persona creadora desde la imagen, que incorpora los distintos lenguajes plásticos y las estéticas contemporáneas en la producción de contenidos visuales y con una clara comprensión de las condiciones regionales, nacionales y globales de los fenómenos del arte, con una visión desde la gestión cultural, la investigación y con un carácter crítico, innovador y emprendedor. Si usted quiere encontrar más información acerca de Artes Visuales, este programa de pregrado que forma parte de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes, lo puede hacer a través del correo electrónico Artes Visuales, arroba jdc.edu.co y también en la calle 17, número 985, sede Crisanto Luque, en frente de la Cruz Roja Colombiana, seccional Boyacá, en Tunja. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Les informamos que en el departamento de Cundinamarca, Junín, Ricaurte, Ubaque y Venecia cuentan con buses nuevos para transporte escolar. Con una inversión cercana a los 1.209 millones de pesos, la administración departamental, en cabeza del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, entregó cuatro buses para transporte escolar a los municipios de Junín, Ricaurte, Ubaque y Venecia. Quien nos tiene más información a esta hora de la mañana es María Ruth Hernández, secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca. Realizamos la entrega hoy de cuatro buses. En materia de transporte escolar, el gobierno departamental contribuye y evita la deserción de nuestros jóvenes en el departamento de Cundinamarca. Nuestros municipios beneficiarios hoy fueron Junín, Ricaurte, Venecia, Ubaque, con una inversión de 1.209 millones de pesos, 100% financiados por el departamento de Cundinamarca. Son 18 buses ya los que ha entregado esta administración departamental. En la vigencia anterior entregamos 14 buses con una inversión de 3.680 millones de pesos. Felicitamos a nuestros municipios y que nuestros niños aprovechen estos buses que hoy ya los alcaldes se están retirando de las instalaciones de la gobernación de Cundinamarca. Gracias. La entrega de estos buses forma parte de un programa que se llama Unidos Podemos Lograr Más Educación y además de un subprograma que se llama Más y Mejor Educación, que tienen como objetivo garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, comillas. Esperamos que todos los niños de estos municipios disfruten y aprovechen los modernos buses que hoy les estamos entregando como parte de las acciones que nos hemos propuesto para garantizar el acceso y permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo, cierro comillas, dijo el gobernador Rey al momento de la entrega. Los vehículos operarán entre el lugar de residencia de los estudiantes y las instituciones educativas. Además, deberán ser utilizados en la prestación del servicio de transporte escolar durante el calendario académico establecido por la Secretaría Departamental de Educación en el departamento de Cundinamarca, mientras que los días no hábiles apoyarán otros programas que beneficien a la población vulnerable del municipio. Es importante reiterar que para la vigencia 2017, el gobierno departamental, a través de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, cofinanció 14 buses de las mismas características con las alcaldías de Apulo, Cucunubá, Púquene, Huasca, Granada, Pacho, Nariño, San Cayetano, Simijaca, Subachoque, Lenguasaque, Ubaté, Ubalá y Biotá. El departamento realizó una inversión de 3.419 millones de pesos y los municipios una inversión de 264 millones de pesos para un total de 3.683 millones de pesos. La información a esta hora de la mañana acerca de la entrega de estos nuevos buses para transporte escolar a los municipios de Junín, Ricaurte, Ubaque y Venecia en el departamento de Cundinamarca. Información importante que nos entrega la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. 8 y 36 de la mañana, más música. Recordemos que nuestro artista invitado el día de hoy, George Harrison, hizo parte de Los Beatles, una de las bandas más importantes en la historia del rock, del pop internacional. Y pues nosotros queremos seguir compartiendo este talento, esta voz de George Harrison y junto a The Beatles, Come Together. Ya regresamos. Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 mañanas son más productivas en compañía de la frecuencia universitaria de la Juan 105.4 FM Mujer boyacense tu belleza es reflejo de la pujanza, honestidad bondad y generosidad que caracterizan a las hijas de esta tierra si tienes entre 18 y 25 años de edad puedes participar en la convocatoria La Señorita Boyacá 2019 consulta términos e inscríbete en la página www.boyacá.gov.co o en la Secretaría de Turismo de Boyacá Año 2019 Bicentenario de Libertad Creemos en Boyacá, Gobierno de Boyacá A través de la ética y la responsabilidad social fomentamos el servicio a la comunidad y el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo y la toma de decisiones Estudia la especialización en alta dirección y auditoría en instituciones de salud Guiarás a estas instituciones y entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud por intermedio de mecanismos que construyen la administración las finanzas la gestión el control y la auditoría Eres parte de nuestra sociedad y eres integrante de una familia la familia de la Juan Ingresa a www.jc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Colombia busca los valores y la calidad de vida y desde la academia se pueden hacer cosas importantes Ayúdanos a encontrar esa cultura de amor y la paz del corazón que tanto se necesita Cultura y Paz Todos los miércoles a las 11 de la mañana Solo aquí en la emisora Juan de Castellanos 105.4 FM Estéreo ¿A que no sabías? Hay un día especial para un ser maravilloso Hay un momento especial para un ser mágico Y aunque el 20 de febrero sea el Día Internacional del Gato Siempre, pero siempre debes protegerlo Cuidarlo y amarlo Un gato para la vida Un gato para ti Celebraciones lindas Fechas importantes Emisora Juan de Castellanos Siempre contigo De lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía Disfruten este dial La actualidad La información y las noticias de América y el mundo Gracias a la Alianza de Medios de Comunicación que lleva las noticias a su contexto No lo olvides La emisora Juan de Castellanos 105.4 FM Estéreo y Radio Francia Internacional Te acompaña Desde Tunja Cultivando ciencia Sabiduría y amor Transmite Juan de Castellanos FM Estéreo 105.4 FM Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Consultorio Empresarial Un espacio para la comunidad empresarial de Boyacá Una producción radial para la economía dinámica de la actualidad Consultorio Empresarial En este 2019 Todos los jueves a las 11 de la mañana por Juan de Castellanos Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Recuerda escucharnos por medio de las siguientes opciones En la FM busca el dial 105.4 Y en la internet escribe jdc.edu.co slash emisora Consultorio Empresarial Gestionar Administrar Construir Son cualidades de los seres humanos Estas se pueden potencializar en beneficio de la región Estudia la especialización en gestión ambiental en la Juan Reconocerá los fundamentos de la ecología y el medio ambiente las políticas la legislación los recursos hídricos y la biodiversidad en general Especialización en gestión ambiental Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Inscripciones hasta el 28 de febrero Ya están abiertas las inscripciones para ser parte del subprograma Creciendo en Familia del 4 al 11 de febrero en la carrera novena número 14B61 de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde En 1811 Tunja fue ejemplo del proceso republicano El 9 de diciembre establece la primera constitución del territorio de la Nueva Granada Tunja Ciudad Bicentenario Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan Viva la Juan 8 y 47 de la mañana 8 y 47 Este es el magazine Viva la Juan La próxima semana en torno a una celebración maravillosa el día de la mujer el 7 de marzo y el mes de la mujer y el año de la mujer pues resulta que hay una actividad muy linda que está desarrollando Bienestar Universitario que engloza este evento resulta también que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales y nuestros profesores de Derecho y de Ciencias Políticas están desarrollando una linda actividad en torno a esta celebración y hace parte precisamente de todas las actividades de Bienestar Universitario pero para hablar un poquito más al respecto nos acompaña la doc Joana Rodríguez y la doc Andréita Hernández mis profes muy buenos días ¿cómo están? Muy buenos días Ricardo muchas gracias por la invitación muy buenos días a todos nuestros oyentes queremos de la facultad hacer una invitación a todos los oyentes a todas las mujeres JDC para destacar un objetivo primordial de esta actividad es un concurso que vamos a destacar de qué es lo mejor de ser mujer el objetivo de este concurso es destacar esta mujer JDC y su papel en la sociedad donde todas las mujeres boyacenses estamos llamadas a empoderarnos como un acto de voluntad para reencontrarnos con nosotros mismas es ir al interior y porfirmen las capacidades los talentos y decidir usarlos ¿cuál es el objetivo de este concurso? enviar un video de 15 segundos o una fotografía con una reseña máximo de 5 líneas donde indique qué es lo mejor de ser mujer que responda a esa pregunta al correo electrónico dirección punto derecho arroba jdc.edu.co hasta el martes 5 de marzo del 2019 estos trabajos deben tener esa duración digamos máxima de 15 segundos que es lo más importante de los oyentes que se hagan partícipes realmente no solamente es un concurso para mujeres sino también estamos llamados a los hombres para que se empoderen y empoderen a nuestras mujeres boyacenses para que efectivamente sea una campaña exitosa el objetivo aparte de destacar la mujer JDC es dar un espacio en este caso a la mujer boyacense para que realmente haga valer sus derechos y sus principios porque nosotros como Estado colombiano como instituciones estamos llamados a realmente a propiciar esta igualdad entre hombres y mujeres porque es un derecho fundamental pues hola Richie hola César ¿cómo están? queremos además decirles algo muy importante es que queremos conmemorar este día de manera diferente entonces es por eso la invitación desde los dos programas de la facultad desde el programa de Derecho y el programa de Ciencias Políticas a que efectivamente participen no solo como lo decía también es súper importante no solo las mujeres ¿por qué no yo decirle a mi amiga a mi mamá a mi novia a mi esposa mire qué importante es y pues independiente de un premio muy atractivo que les vamos a contar cuál va a ser en pocos segundos pues yo creo que el premio más importante es darle o darse a sí misma las mujeres que nos están oyendo ese reconocimiento de la importancia y de pensar y sentarme y decir bueno para mí ¿qué es lo mejor de ser mujer? a mí ser mujer me ha servido ¿para qué en la vida? ¿por qué me gusta ser mujer? entonces queremos recordarles con mucho cariño que la fecha máxima de recepción de los trabajos de los que hablábamos tanto su video de 15 segundos como su fotografía con esas 5 líneas muy concretas es el día martes 5 de marzo y los tienen que llegar al correo lo vamos a repetir varias veces ¿cierto? dirección.dirección.derecho.jdc.edu.co los premios pues vamos a tener varios premios el premio principal y muy importante es un bono de 100 mil pesos para que pues podamos comprar ropa que nos guste que podamos decir que queremos ponernos sobre todo para la conmemoración del 8 de marzo e invitarlos a todos a que nos acompañen a la premiación y al evento que vamos a realizar desde la facultad de ciencias jurídicas y sus dos programas que será el día 7 de marzo a las 4 de la tarde es un evento que se va a desarrollar desde las 2 de la tarde hasta las 6 de 2 a 4 va a ser todas las ponencias de todos los proyectos de la JDC de las mujeres investigadoras en equidad de género y posteriormente de 4 a 6 de la tarde va a ser la premiación de los mejores videos de las mejores fotografías va a ser un tema muy experiencial en el cual realmente vamos a destacar y vamos a dar un perfil de la mujer boyacense para identificar cuáles son los rasgos que debemos conocer como mujer boyacense que vienen adheridos a nuestra personalidad que es un 40% y el otro 60% es lo que podemos cambiar como mujeres y podemos empoderarnos para generar realmente un esfuerzo competitivo a nivel local regional y nacional pues una jornada muy linda para compartir y que la familia de la JDC y las personas que quieran participar pero para nosotros unirnos a este ejercicio tan especial pues resulta que nosotros también tenemos la potencialidad la capacidad de decir porque la mujer es maravillosa Uriel en una frase en un repertorio bien chévere diga por favor porque la mujer es especial pues porque permiten el don de la vida digamos puede existir el hombre más machista del mundo y me remito a una frase de alguien que cita un caballero que dijo eso Martín Valverde puede existir el hombre más machista del mundo pero debe aceptar que nació de una mujer entonces nos dan nos dan el precioso don de la vida bueno usted lo dice de esa forma yo también tendría otra frase linda la mujer es muy especial porque es el complemento y es la totalidad de la vida del hombre entonces yo podría decirlo también de esa forma esperamos que de este ejercicio nazcan muchísimas posibilidades más porque esa es la idea ¿no mis profes? Richi faltaba de pronto una una acotación es en el auditorio Gabriela Mistral el 7 de marzo de 2 a 6 entonces cordialmente está invitada a las mujeres JDC entonces nos falta digamos esa indicación de la auditoria aquí en la sede Crisanto Luque más bueno y si para que van pensando que es lo mejor de ser mujer lo mejor de ser mujer si yo soy mujer porque es lo mejor de ser de ser asignada mujer que me desarrolle en la sociedad como mujer y si soy hombre que es lo que veo de lo mejor que tienen las mujeres entonces esperamos todos sus trabajos que participen mucho que se motiven además con el premio y sobre todo que nos acompañen en esa experiencia que vamos a preparar de una manera muy especial para todas las mujeres JDC ¿el requisito es un video únicamente o existen más opciones para participar? ¿video o fotografía? fotografía inédita con 5 líneas donde escriba qué es lo mejor de ser mujer Richard pues yo quiero hacer una conclusión y realmente este siglo estamos llamadas todas las mujeres a empoderarnos a empoderarnos quiere decir que tengamos mayor autonomía y mayor voz en todas las decisiones políticas, sociales y económicas del país tenemos como mujeres innovar y que es innovar pensar de manera diferente tenemos que trabajar en grupo como sociedad dejar de ese pensamiento individualista y apoyar todos los eventos porque no que estamos propiciando desde la JDC entonces un llamado a que nos unamos a que trabajamos en equipo que pensemos de manera diferente y nos empoderemos todas las mujeres boyacenses claro que sí así que pues a través de esta invitación de la profe Andredita y la profe Joana toda la familia de la JDC va a compartir va a entregar un mensaje muy especial a las mujeres y especialmente como dice la profe como dice Andredita las mujeres tienen que decir el porqué de ese empoderamiento y esa capacidad importante que hace que Colombia que la región salga adelante las familias externas a la UPTC o las personas podrían participar en este concurso JDC no UPTC JDC perdón perdón bueno por ejemplo precisamente como tenemos la pregunta era UPTC perdón ese colapso como tenemos muchos amigos muchos colegas muchas mujeres de de la misma ciudad de otras instituciones que nos escuchan fuera porque no solamente nos escuchan en Tunja sino también en las diferentes provincias del departamento esas personas que están animadas en participar lo podrían hacer la participación es exclusiva para la mujer JDC pero no obstante la invitación para el evento las ponencias y finalmente la premiación y el tema experiencial que estamos hablando si está invitado cualquier abierto al público igual la actividad que se va a hacer de 2 a 4 y 30 es muy especial porque son trabajos son es un conversatorio es conocer mucho más acerca de las investigaciones es conocer mucho más acerca de esta área del estudio efectivamente qué es lo que se está investigando cuál ha sido el papel de la mujer boyacense en la cultura de investigación en la ciencia en la innovación en la tecnología porque finalmente al innovar hay mujeres en este caso que tienen que ser líderes empresariales entonces estamos viendo también desde la perspectiva de género ese enfoque de género cuáles son los rasgos de la mujer y finalmente cuáles son los aportes con sus productos en tema de investigación bueno la gente que nos está escuchando en cafeterías la gente que nos está escuchando en oficinas aquí en la familia humanista en las distintas sedes universitarias les entregamos entonces esta invitación grandísima para que participen sobre todo las mujeres para que estén empoderadas para que sigan adelante y sean las artífices del desarrollo de nuestro país así que invitación nuevamente los datos concisos y directos para participar en el video un video un video muy especial máximo 15 segundos en donde la mujer cuente que es lo más importante de ser mujer lo mejor lo mejor de ser mujer una fotografía con cinco renglones de reseña de reseña en donde se explique lo mismo porque que es lo mejor de ser mujer estos productos los podemos enviar a a dirección punto derecho arroba jdc punto edu punto co hasta el 5 el martes 5 de marzo del 2019 nuevamente por favor dirección punto derecho arroba jdc punto edu punto co hasta el martes 5 de marzo del 2019 bueno hasta ese momento recibimos el material la información y estos buenos mensajes que van a ser entregados y difundidos el jueves en esta actividad magna que está desarrollando bienestar universitario pero que nuestro programa de ciencias en nuestra facultad de ciencias jurídicas y políticas internacionales lo está desarrollando el jueves desde las 2 estos videos o esas fotografías los van a emitir únicamente en el auditorio o después los irían a emitir en las redes sociales es sorpresa no mentiras los más bonitos la idea es obviamente además pues resaltar ese trabajo que tengan las ganadoras o las que estén en los lugares más destacados o los que estén porque no que tal un hombre nos sorprende y nos dé así una muy un concepto muy bonito acerca de lo mejor de ser mujer entonces obviamente si la idea es usarlos como después para una campaña o para aquí me preguntan en un whatsapp que no entienden como es lo de la foto listo entonces es importante bueno el video explicando que es lo mejor de ser mujer máximo 15 segundos una foto inédita donde haga una reseña de 5 líneas 5 renglones indicando que es lo mejor de ser mujer obviamente en conformidad a la fotografía y la foto es la mujer como demostrando ese valor posando como con fortaleza es algo así pues lo que pasa es algo muy personal pero una foto que pueda reflejar es decir que los jurados cuando vayan a hacer que examinen esa foto encuentran que esas reseñas acorde evidentemente a ese documento fotográfico o por ejemplo perdón puede ser una foto en donde se muestre una naturaleza una ecología maravillosa y que digamos el mensaje de 5 renglones que esté sea una descripción o una comparación muy especial entre la mujer y la maravillosa creación del universo pues podría ser algo así hay Richie les está dando ideas creo que ya tenemos a uno de los concursantes pero obviamente sí que tengan mucha relación y otra cosa muy importante que ya acaba de decir nuestra directora de derechos es mucho ojo debe ser inédita no bajar por ahí la imagen la idea es que se vea en esa fotografía realmente la creatividad exacto y los artistas saben cuando yo plasmo en alguna foto en una fotografía que me dediqué a pensar y demás pues esa misma a mí escribiendo sola la reseña entonces digamos que ese es el objetivo bueno espectacular unámonos todos como familia JDC en esta linda actividad y encontrémonos el próximo jueves a las 2 de la tarde en el auditorio Gabriela Mistral de la sede Crisanto Luque Fundación Universitaria Juan de Castellano en el centro frente a la Cruz Roja al lado de Confaboy ahí está la dirección la cercanía para que estemos muy pendientes profe Joanita profe Anderita muchas gracias por invitarnos a estas actividades y por estar en el magazine Viva la Juan muchas gracias a ustedes por la invitación a Richo y Uriel ya los esperamos y esperamos sus productos en el correo Uriel va a preparar también una fotografía inédita Uriel muchas gracias vamos a participar vamos a participar en este concurso para destacar lo mejor de ser mujer tenemos plazo hasta el 5 de marzo de este año y podemos preparar un video de máximo 15 segundos o una fotografía inédita con 5 líneas en donde resaltemos que es lo mejor de ser mujer Uriel feliz día hasta luego acabó el magazine Viva la Juan es que quiere explayarse quiere explayarse bueno muchas gracias muchas gracias a toda la audiencia de Juan de Castellanos emisora de interés público de la fundación universitaria Juan de Castellanos muchas gracias Uriel y a todos ustedes amables oyentes por compartir con nosotros en el magazine Viva la Juan nos despedimos con la canción All Those Years Go es un tema musical de el señor George Harrison el cual le estamos entregando como nuestro ayudante musical nos despedimos entonces feliz día sigan en el día el 105.4 FM exterior emisora Juan de Castellanos con la música que a todos nos gusta i'm shouting all about love while they treated you like a dog and you were the one who had made it so clear all of us years ago talking all about how to give they don't act with much on a sleeper too but the way to the truth is when you say all you need is love living with good and bad I always looked up to you down when I fall inside by someone the devil's best friend someone who abandoned all were living in a bad dream they've forgotten all about mankind and you were the one made back up to the wall all long years ago you and I were the one who imagined me all all long years ago and you